Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana te hablo de un tema trascendental para nuestra marca personal, que es la gestión de nuestro propio modelo de negocio. Debo decir que en muchas ocasiones, cuando me llaman para una consultoría de marca personal con un fin, por ejemplo, de mejorar la presencia online o cosas por el estilo, en realidad, donde trabajamos muy a fondo es en la definición del modelo de negocio y en todas sus nueve partes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay un momento donde se trabaja las relaciones con nuestros clientes y ahí vemos un poco el tipo de tono, de estilo de comunicación que debemos mantener con ellos, con lo cual esto afecta directamente al plan de comunicación. Trabajamos también los canales, que es como trasladamos nuestra propuesta de valor a nuestros clientes y ahí trabajamos mucho lo que es el futuro plan de comunicación. Trabajamos, por ejemplo, los socios clave, que es parte de lo que será el plan de networking, que son las personas que nos ayudarán a llegar mejor a nuestros clientes. Bueno, esto mucho más lo tengo en el post, me gustaría que le dieras un vistazo, donde lo defino un poquito mejor. Muy bien, pues nos vemos la semana que viene. Un placer.